Hola Osfarmes, hoy te presentamos el fotoprotector que atenuará las imperfecciones de la mano de Isdín. ¡Comenzamos! Isdín Fusion Watercolor SPF 50 de 50 ml cuenta con una base acuosa que nos proporcionará en el rostro un efecto de buena cara natural y disimulará las pequeñas imperfecciones. Este fotoprotector de Isdín no irrita en los ojos, se encuentra testado dermatológicamente y además es apto para pieles sensibles y atópicas. Cuenta con una alta protección SPF 50 que nos protegerá de los rayos UVA y UVB. Además, gracias a su base fluida se funde perfectamente con la piel creando una base homogénea y haciendo que fotoprotegerse sea más fácil que nunca. Gracias a su innovadora formulación ultraligera con color se absorbe rápidamente en la piel dejando un acabado sin brillos y sin rastro de residuos. Recuerda que la cantidad adecuada para proteger el rostro son dos líneas en los dedos y no te olvides también de proteger el cuello, la nuca y las orejas. Y eso sería todo, si quieres conocer otros productos para proteger tu rostro adéntrate en www.ospharma.com y si quieres comprar este fotoprotector en concreto aquí abajo en la cajita de descripción te dejamos el enlace que te llevará directo. Adiós. Adiós.